Latinem, NEM Blockchain en español para ti. Hola Latinoamérica, bienvenidos a este espacio Latinem. Mi nombre es Alexis Trujillo y les presento hoy una nota muy especial. Acaban de concluir las elecciones de la Fundación NEM y tenemos una nueva presidenta, es Alexandra Tisman. Vamos a ver cómo sucedieron los hechos y cómo quedó la nueva directiva de la Fundación. La contienda electoral culminó con la satisfacción del caso. Alexandra Tisman, directora regional de NEM para Norteamérica, resultó electa presidenta de la Fundación para el venidero periodo de dos años. En el nuevo comité ejecutivo quedaron para asistirla Nelson Valero como vicepresidente, Jason Lee como secretario y Donna Rinon como tesorera. El nuevo consejo fundacional está integrado por Hiroki Koga, Jeff McDonald, Anton Bosenko, Pedro Gutiérrez, Steve Lee y Mark Price. Todos ellos están recibiendo instrucciones para atender las distintas áreas de trabajo que deberán cubrir en su periodo administrativo. Destaquemos acá que en esta ocasión histórica, una mujer se sienta al frente de una de las blockchain más importantes en el ranking mundial y que también un latinoamericano, Pedro Gutiérrez, tenga un rol decisivo en la directiva de una organización similar. La presidenta electa de la Fundación NEM hizo esta declaración el viernes pasado al finalizar la contienda. Quiero felicitar al recién electo comité ejecutivo y consejo de la Fundación. Me siento honrada de trabajar como presidenta de este nuevo conjunto, nuestro grupo de trabajo global y la apasionada comunidad NEM. Acabamos de ver a líderes de la comunidad NEM que dieron un paso al frente y se arriesgaron durante estas elecciones. Aquellos que se esforzaron y no contaron con el voto tienen mi respeto y admiración. La Fundación necesita de gente como ustedes para pavimentar el camino futuro. Me enorgullece haber contado con la contribución y sacrificio de tantos para trabajar bajo la meta compartida de crear algo más grande que nosotros, libertad financiera, descentralización e igualdad de oportunidades. Por su lado, Christoph van der Rek, presidente interino de la Fundación y ya saliente, hizo lo propio al publicar estas palabras en el blog de la Fundación. En el curso de mi interinato encontré fallas y potenciales soluciones al funcionamiento de la Fundación. Durante las próximas dos semanas trabajaremos de cerca con la nueva directiva para efectuar la transición del mejor modo posible. Estoy dedicado al éxito de NEM y compartiré todo mi aprendizaje de los últimos ocho meses con el nuevo consejo en espera de que la Fundación mejore bajo esta nueva administración. Y el nuevo vicepresidente de la Fundación NEM, Nelson Valero, nos envió una nota en la cual nos explica cómo piensa llevar esta nueva directiva a NEM al próximo nivel. Con una nueva línea oficial, ahora cementada, primero y más. Solo quería decir gracias a todos los que participaron en lo que puede ahora ser visto como la primera campaña de la campaña de la primera campaña de la campaña de la NEM al próximo nivel. Es un periodo donde también compartimos similar visión y rodeos sobre cómo llevar NEM al próximo nivel. Como vicepresidente, el primer foco ahora es que equipa y apoye los desarrolladores con lo que necesitan de los recursos que necesitan para liberarse el catapulto de la pública pública. Oversee y assiste nuestros nuevos consejo a todos los que puedan asegurarse de que sigan siempre apoyen dentro del región para que dominar su mercado local. Worka con el entero Exco Board de arreglar la campaña de la campaña de la nueva campaña de la campaña de la siguiente campaña de la 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 industria. Y, por supuesto, escouting y trae a la campaña de la mejora de los equipos de la compañía de la industria para ayudarnos a proponer en todas las áreas de entrenamiento y negociaciones de negocios. Nosotros vamos a hacer todo lo que podemos como equipo para representar NEM y, más importante, la comunidad en el más profesional y ético posible, mientras también estar abiertos a todas las sugestiones y feedbacks de la comunidad. Esto, por supuesto, ha sido un modo para nos enfocarnos en lo que está en el momento y nos estamos listos para los desafíos que están en frente. Gracias nuevamente a todos por su apoyo. 2019 y 2020 serán los años en los que nos hacemos que el mundo tomemos cuenta de nuestra plataforma y obtenemos la reconocimiento que merecemos como la blockchain número uno en el mundo. Gracias y Dios te bendiga. Pedro Gutiérrez, recién electo miembro del Consejo Fundacional de NEM, estuvo en España en el Congreso de IBTC en La Coruña. Allí participó en un conversatorio acerca de la legalidad, pertinencia e implementación de la blockchain en España junto a un panel de expertos encabezados por Teodoro García Egea, diputado del Congreso Español que está armando el proyecto de ley para implementación de blockchain en este país. Estuvieron allí también Ancho Barreiro y Vicente Ortiz y se hizo ver que España es uno de los países europeos con mayor posibilidad de entrada de la cadena de bloques en las distintas áreas de la economía. También estuvo en el Congreso Fernando Ruiz, embajador NEM en España, presentando las bondades de nuestra blockchain para los sectores educativos, gubernamentales y financieros. Gutiérrez comentó en sus redes sociales que esta es una oportunidad que no debe dejarse pasar para nuestra blockchain, además de decir que estamos en posición privilegiada para atender las necesidades de la península. Estamos casi finalizando esta emisión del día de hoy, no sin antes presentar los mensajes navideños que nos enviaron un par de amigos de LATINEM. Se trata de Eugene Kliukin, el director de NEM en Kiev, y Ricardo Medrano, director de NEM en Hong Kong. ¡Feliz Navidad, LATINEM! Hola, soy Trikar, de NEM Hong Kong, aunque no estoy en Hong Kong ahora mismo, estoy en Hokkaido, en Japón, y quiero desearos a todos, a toda la comunidad de NEM, a todos los representantes de NEM, unas felices fiestas, un próspero año nuevo. 2019 va a ser muy bueno para NEM, con la salida de Catapult en la Mainnet, y más cosas que van a venir. Sed buenos y nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí las informaciones de esta última emisión del año 2018 de LATINEM. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este año, en el cual NEM creció tanto en Latinoamérica. No solamente en memorandos de entendimiento firmado, sino también de presencia en la comunidad NEM que sigue creciendo. Por supuesto, el año que viene será mucho mejor. Mi nombre es Alexis Trujillo y me despido por este año, deseándole también una muy feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo 2019. Hasta siempre. LATINEM. NEM Blockchain. En español para ti. LATINEM. NEM. 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 NEM.